Club Atlético Colón vs. Club Atlético Banfield, por la Profesional 2023, Hora, Televisión, Formaciones y Datos Previos El Club Atlético Colón recibirá mañana a Banfield en uno de los cuatro partidos que le darán continuidad a la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol, LPF. El encuentro se jugará este sábado a partir de las 18 en el Estadio Brigadier Estanislao López. Será arbitrado por Pablo Echavarría y televisado por la Televisión Pública. El Club Atlético Colón tiene 14 puntos y viene de caer en Florencio Varela ante Defensa y Justicia, 2-0, en el final del invicto que ostentaba Pipo Gorocito desde que asumió la dirección técnica del plantel en reemplazo del uruguayo Marcelo Saralgui. Banfield, por su parte, tiene 15 puntos, viene de igualar como local con Barracas Central, 0-0, y alterna buenas actuaciones con otras para el olvido. En el equipo Zavalero, el veterano zaguero Paolo Goltz, de 37 años se recuperó de una molestia en el talón y continuará en la formación titular. Mientras que tienen chances de ingresar aquí por los mediocampistas Julián Chico, Tomás Galván y Carlos Arrua. En el taladro, el Dete Javier Sanguinetti planea repetir la formación que empató con Barracas. Aunque también podría salir del equipo el delantero Andrés Comandante Chávez. De muy bajas actuaciones, para que ingrese el uruguayo Brian Eyelman o bien Milton Jiménez. Club Atlético Colón, Ignacio Chico, Erick Mesa, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado, Valdomero Perlaza. Julián Chico, Juan Pablo Álvarez y Carlos Arrua o Tomás Galván, Santiago Pierotti y Ramón Ávila. Dete, Néstor Gorocito. Banfield, Facundo Cambeses, Matías Romero, Alejandro Maciel, Emmanuel Oliveira y Aaron Quirós, Pedro Souto, Erick Remedy, Alejandro Cabrera e Ignacio Rodríguez, Juan Francisco Bizanzi y Andrés Chávez, Brian Eyelman o Milton Jiménez. Dete, Javier Sanguinetti. Cancha, Club Atlético Colón, Estadio Brigadier López. Hora de inicio. 18. Dirigirá el encuentro entre Colón y Atlético Tucumán, Pablo Echavarría, acompañado por Mauro Bigliano en el VAR. Será la undécima vez que imparta justicia al conjunto Zavalero, con un balance de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas. Será el encuentro en el grado 99 que disputarán el Club Atlético Colón y Banfield por torneos de AFA. El historial está igualado en 32 partidos para cada uno y 34 empates. De los últimos diez partidos ante Banfield, el Club Atlético Colón ha ganado solo uno, el 27 de febrero de 2021 en el Florencio Sola. Por 3 a 0 con goles de Alexis Castro, Nicolás Leguizamón y el Pulga Rodríguez. 6 de mayo de 1951 en Santa Fe, Colón 2, Rosario Central 2. 6 de mayo de 1956 en Banfield, Banfield 5, Colón 0. 6 de mayo de 1973 en La Plata, Gimnasia y Esgrima La Plata 2, Carlos Abulla y Héctor H. Villagra, Colón 2, Daniel Olivares y César Brites. 6 de mayo de 1979 en Villa Crespo, Atlanta 1, Rodolfo Rafaelli, Colón 1, Hugo Villaruel. 6 de mayo de 1989 en Temperley, Temperley 0, Colón de Santa Fe 0. 6 de mayo de 1998 en Santa Fe, Colón de Santa Fe 0, Independiente 1, Juan C. Ramírez. 6 de mayo de 2005, Independiente 2, Nicolás Frutos y Juan Eluchanz, Colón 3, Esteban Fuertes X2 y Juan Vargas. Lo que se lee ahora.